Música Bueno amigos pescadores, para los que viven en Capital Federal, tenemos una excelente noticia Reapertura del Parque de los Niños, ubicado entre Capital Federal y Vicente López Un lugar hermoso, con lindos juegos para los chicos y también con posibilidades de pesca desde la costanera Así que les vamos a estar mostrando como acceder y como está el pique en este excelente lugar Estamos yendo hacia General Paz por Lugones, pasamos la cancha de River Y más o menos un kilómetro más adelante tenemos a la derecha el acceso al Parque de los Niños Cartel que indica 500 metros, salida Parque de los Niños Otro cartel que indica 200 metros, la salida del Parque de los Niños Antes de subir al puente que nos conecta con General Paz, acá a la derecha Vemos el acceso, muy fácil de llegar, no subimos al puente sino que doblamos por acá Tomamos esta calle y allá al fondo doblamos a la derecha llegando hasta el río de la Plata Este es el ingreso y acá solamente es ir derecho hasta el río donde ahí vamos a encontrar los estacionamientos para dejar el vehículo y bueno, buscar la pantanera donde se quiera Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay? ¡Ya levanta! ¡Ya levanta! ¡No! ¡Sí! ¿Qué salame nace? ¡Que salame natuco eh! ¿Cuándo? ¡Uy, qué justo! Qué cagada que está aquí. Linda boguita. ¿No? Adiós. ¿El balde? Acá tengo otro. Sí. Yo no veo nada. Yo tampoco. ¿Para dónde? Más para acá. Listo, levante. Hermoso boguita. Marito. Ponete Mario. ¿Verdad Mario? Pónganse los dos que sacamos una foto. Pónganse los dos. Borra, borra, borra. ¿Estás seguro? Sácame una. Dale Mario. Es un pez grande. Pobrecito. Marito. No, no. No. No, 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 no. Una bolsita de pimienta, aquí molido, un poquito de aceite ¿Se lo dedicamos a Nico esto? ¿Se lo dedicás a Nico? Pobre Pobre que se recupera Iba a estar acá con nosotros Te estaba esperando Nico la caña La tenía preparado para el lance Otra vez será la próxima Lo más importante es que llegue bien Bueno, ya sacaste una cuenta Cuatro, tres Excelente Excelente día de pesca acá, con bobitas Pues a ver, me gusta con estos sectores Las hojas de coco, las grasas se arruinan Las hojas de coco, las hojas de la plaza Las hojas de harina En lo menos las obviously las hojas de la plaza No, ya sacan el cat Las hojas de cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Al revés, no es Mario Sí Ahí, ahí ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah! Y mira, volvemos a por levantar. ¡Gardo! ¡Vete el copo! ¡Gardo! 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 ¡Gardo!